Si usted también anda por el norte, allá por Monterrey y viene para acá a comprar, vengase inmediatamente porque todo de excelente calidad ¡Échese la vuelta! Nuevamente estamos aquí promocionando todo el calzado pero venga, usted conoce a la reina Isabel bueno pues, nos mandó unas bolsas preciosísimas bueno, usted conocía a la princesa Diana no hombre, esta es... bueno pues, nuevamente estamos aquí por radio y televisión, por el canal Cero Cero aquí nos hace el honor un gringo de venirnos a visitar vamos a andar corriendo porque anda, anda, anda haciendo publicidad bueno pues, nuevamente, échese la vuelta ¡Ya comenzamos! ¡Ya comenzamos! mire para toda la gente bonita haga una sonrisa por el canal y para toda la gente fea también es que hay pura gente bonita todo el corazón es bello todo el corazón es bello ante los ojos de Dios bueno pues, nuevamente estamos aquí ¿y cuál es la ventaja para los compradores que vengan a comprar aquí? bueno, aquí nuevamente la ventaja que le estamos dando es de que le vamos, él me paga un dólar por un calzado ¡Yo le regalo el otro! ¡Yo le regalo el otro! ¡Véngase inmediatamente! estamos aquí nuevamente promocionando ¡Ah! ¡Oiga! y todavía falta lo de la música su servidor sabe tocar guitarra y todavía, ¡Feliz Navidad! para toda la gente bonita que nos hace el honor de venirnos a visitar ¡Échese la vuelta! ¡Dale una cariña!